Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo video Bueno, les cuento que me siguen llegando teléfonos nuevecitos, calienticos Ahora de la marca Samsung Tengo para hoy este dispositivo, el Samsung Galaxy A15 Y debo reconocer que comparándolo con su antecesor, el A14 La verdad trae cambios bastante significativos Se los voy a mostrar, vamos a revisar el contenido de la caja Un pequeño unboxing, una pequeña review comparándolo con el A14 Vamos a ver que tantos cambios trae este dispositivo Y si vale la pena realmente el cambio para las personas que tienen el A14 Y si vale la pena comprarlo para las personas que quieren estrenar dispositivo Y que vienen de otros modelitos Así que los invito para que vean el video completo No olviden suscribirse al canal, ahí abajo en la barrita que dice suscribirse Y vamos con la intro Entonces vamos a hacer un pequeño unboxing Vamos a revisar el contenido de la cajita Este modelo dice acá que viene 6 GB de memoria RAM 128 de memoria interna Pero hay una versión que viene de 256 GB Entonces, ¿qué encontramos en la caja? Vamos a revisar por acá Tenemos esta cajita Creo que acá viene el cable Acá tenemos nuestro dispositivo Y el pinchito para sacar la bandeja donde va metida la SIM card No hay nada más Si estaban esperando cargador Pues les tengo esa mala noticia No trae cargador Creo que acá solo trae el cable Vamos a revisar A ver, ¿qué tal que nos hayan incluido acá un cabezote Súper delgado? No sabemos Vamos a mirar acá A ver No, por este lado No podemos extraer nada Vamos a abrirlo Por acá Y observen que Solo tenemos El cablecito Y los manuales El certificado de garantía Aquí está el cable Es lo único que nos incluye Samsung Un cable Tipo C AC ¿Listo? Entonces El cabezote Hay que comprarlo por aparte Eso es lo malo De estos modelitos Eso es lo malo De los nuevos teléfonos de Samsung Sobre todo Los teléfonos de gama de entrada Los teléfonos económicos Y Hace Hace algún tiempo Subí un video de la 14 Donde cuestioné el hecho De que Samsung No incluía el cargador Y mucha gente me dio garrote Me dio duro Que por qué Que por qué a Samsung Le exigíamos Y no por ejemplo A los teléfonos iPhone Pero hay una gran diferencia Este es un teléfono económico Este es un teléfono Que en Colombia Cuesta entre 690 Y 850 mil pesos Dependiendo del lugar Donde lo vayan a comprar Este es un teléfono Barato Al que Digamos que las personas Que menos ingresos tienen Tal vez aspiran a tener Un dispositivo de estos Pero si nos toca comprar Por aparte de un cargador Que vale en promedio 80 mil pesos 20 dólares más o menos Pues eso incrementa el costo Para un teléfono así De esta gama Mientras que el que compra un iPhone De más de 2 millones de pesos 2, 3, 5, 6 millones de pesos Se supone Debería tener para el cabezote Para el cargador Pero bueno Ahí un puntico negativo Para Samsung Aquí tenemos El dispositivo El diseño Pues digamos que Muy parecido Al del año pasado Al modelo anterior Módulo Con 3 lentes 3 cámaras Y aquí El flash Tenemos al lado derecho Lo que pareciera ser El botón de encendido Y el lector de huella Vamos a salir de esa duda Vamos a revisar El tema De los sensores Si nos han incluido El lector de huella En pantalla Entonces Aquí está Para configurarlo No lo vamos a hacer Por ahora Tenemos aquí al lado derecho También Los botones de volumen Botón para subir Y para bajar volumen Y observen Que bueno Cambiaron un poco El diseño Acá en esta parte Viene No sé si ustedes Alcanzan a observarlo A ver Les hago Un buen enfoque Trae acá Esta parte Como hundido Aquí vuelve Y sobresale Y aquí vuelve Y se torna En un relieve Más bajito Observen En la parte de arriba Tenemos acá Lo que pareciera ser Un micrófono Y en la parte de abajo Tenemos Otro micrófono Tenemos la entrada 3.5 Para los auriculares Tenemos la entrada Del cargador Tipo C USB tipo C Y acá está El altavoz Que otra cosita Bueno Al lado izquierdo Lo normal La bandeja Donde vamos a introducir La SIM card O en este caso Que es un teléfono De doble chip Aquí irían Las dos SIM cardes Un diseño Este color Está muy bonito No lo vi En el modelo anterior En el A14 La verdad Está bastante Bastante bonito No se mancha Al contacto Con las manos O sea que al manipularlo No va a quedar Como algunos modelos De Samsung Que uno en medio Lo toca Y ya deja Las huellas Ahí pegadas Entonces El diseño Está bien chévere ¿Qué hay que resaltar En este dispositivo? Bueno Como les decía Si lo vamos a comparar Con el A14 Pues resulta que el A14 Traía una pantalla IPS LCD Esta pantallita La cambiaron Y viene una pantalla AMOLED Pantalla AMOLED Inclusive le han introducido Tasa de refresco De 90 Hz Lo que hace que la mejora Sea bastante amplia Con respecto A su antecesor El tema de resolución En pantalla 1080 x 2340 Un poquitico Por debajo De su modelo anterior Este teléfono Ya viene con el Android 14 Y tenemos un procesador También mejorado Con respecto A su antecesor En el A14 Teníamos El Helio G80 De 12 nanómetros En este Vamos a encontrar El Helio G99 De tan solo 6 nanómetros Entonces ahí también Vamos a Haber ampliado Su rendimiento La CPU También la han mejorado Acá tenemos 8 núcleos Igual que el A14 Pero esta Viene a 2.2 Hz Un poquito más De velocidad Eso para la CPU Y la GPU También la mejoraron Pasamos de un Mali G52 A un Mali G57 ¿Qué otra cosita Podemos ver? El A14 Venía Versiones De memoria interna De 128 GB Solo habían variaciones En su memoria RAM Ya para este modelo Como les dije Han incluido Una versión Que viene De 256 GB Con 8 GB De memoria RAM Entonces creo que está Bastante Bastante bien ¿Qué otro datico Interesante Podemos encontrar? ¿Qué otra mejora? Lente principal Va a ser el mismo 50 megapíxeles 5 para el Ultra Wide Y 2 para su lente macro La cámara Para las selfies Va a ser la misma resolución 13 megapíxeles Bien equipado De la misma manera Que su antecesor Entonces en el apartado Fotográfico Pues no vamos a ver Grandes cambios El video Es igual 1080 Máximo A 30 fotogramas Creo que ahí Si se han quedado Un poquito corticos No hubiese estado Nada mal Si le hubieran Incluido A 60 fotogramas Por segundo El 1080 por lo menos ¿Qué otro cambio Interesante? Bueno Tenemos la misma batería 5000 miliamperios Pero su carga rápida También la han mejorado Pasamos de tener 15 vatios A tener 25 Este año Entonces Vamos a tener Una carga Un poco más rápida Para cuando necesitemos Poner a cargar Nuestro dispositivo Entonces Ese es un aspecto También Bastante interesante Entonces como vemos Este Samsung Galaxy 4G Esta es la versión 4G El A15 Tiene sus cambios Tiene sus buenos cambios Si lo comparamos Con el A14 Si me preguntan Si es buena idea Si es una buena opción Para los que tienen El A14 Comprar este dispositivo Claro que lo es Van a ver Bastantes Mejoras Si los que Quieren cambiar De repente Otras marcas Y pasarse a este dispositivo Pues les creo que Es una buena opción A pesar de ser un teléfono Barato Tiene muy buenas características La cámara de 50 megapíxeles En Samsung La verdad Nos va a brindar Una buena experiencia En el apartado fotográfico Para el apartado de video Pues del 1080 Ya ustedes Deben saber Que son videos Que se quedan Como con brincos Cuando hacemos Sobre todo El tema de los paneos Entonces Aquí está El contenido De la cajita Su cable Muy pobre La verdad Pero bueno Por este precio Yo creo que No está nada mal La manera como lo han equipado Si el video les gusta Por favor Me dejan su like Me dejan su comentario Si llegaron hasta acá Y no lo han hecho Suscríbanse al canal Es gratis Y si activan la campanita Que está al lado Cada vez que yo suba Un video como este YouTube les va a enviar Una notificación Así que amigos Nos vemos en un próximo video Chao Chao